Música 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 Iquierda alante Un poquito no más Un poquito no más Música 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 Sigue Sigue Kane Si, frígate por esta poco Prígate por esta poco Prígate por esta poco Prígate por esta poco Prígate por esta poco No se vea Ahí no se vea Los calentón Los hancos fijados Esos están echando un poquito Un poquito de la mano Vamos arriba con el Vamos arriba con el Venga, nos vamos arriba con el valiente. Venga, adelante. Vamos, vemos en esta. Fuente. Fuente, fuerte. Estando. Vale. Estando la derecha. Estando la derecha. Estando la derecha. Estando la derecha. bueno, bueno, ya, eso, andando con el adentro hombre, vámonos para el barrio vamos, vamos para atrás, ¿eh? presionante bueno, bueno bueno, bueno, bueno vamos a rodar con el adentro vamos a rodar con el adentro muy raro en el truco menos, muy raro en el truco bonito, bueno, bueno nu 남 tirado con el adentro cuáles son muertos hay raro, hay raro un raro en el truco 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 ¡Vamos! 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 ¡Voy Enrique! ¡Voy a un perro! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy a derecha adelante! ¡Voy a derecha adelante! ¡Voy a derecha adelante! ¡Voy cosas malditas! ¡Voy trabajaste! ¡Deje enseñarte lo que vas a general! ¡Esto es sebelumiendo! ¡Voy a derecha adelante! ¡Voy a derecha certeza! Bueno, 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 ahí ven, estoy andando siempre con nosotros, venga, parro, vamos arriba con él a este, pues, eh, venga, los cachorristas buenos de corazón, eh, oye, hay que más grandes ganemos, alegría, la derecha, adelante, perfecho grande, sí, señor, bueno, 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 si hay gente ahí, no hay paisano, bueno, no te fuertes el agua caliente, eh, vámonos, vámonos, no, le creen, te va a bueno, ya, 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 que arse ahí un poquito, eh, go, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.